A una semana del desastre generado por las lluvias en el Cerro del Quinceo, gran parte de la población, tanto de los fraccionamientos afectados como de los asentamientos irregulares, han sido prácticamente abandonados a su suerte con una gran cantidad de daños y pérdidas materiales. El apoyo quedó en promesas. Si bien algunos servicios básicos como la electricidad y el agua les fueron restablecidos de inmediato, aún les quedan las afectaciones al inmobiliario urbano como las vialidades, los medidores de luz y la gran cantidad de encharcamientos y avenidas destrozadas que prevalecen en la zona. Alberto Vargas, colono del Mirador del Quinceo, continúa con las labores de reparación de su vivienda. Recuerda que el agua alcanzó los 70 centímetros de profundidad aquella noche de lunes, en la cual perdió prácticamente todas sus pertenencias. Principalmente empezarlo a digerir, porque realmente en cuanto a ayuda para los daños, pues básicamente no. Apoyos de la ciudadanía en la semana se tuvo, despensas, cobijas y demás. Pero para la reparación de los daños, ahora antes de que finalizara la semana, solo una instancia de vivienda, algo así, vino a ver los daños de la casa, se llevó nota de ello y ya está. La cama, sala, refrigerador, una lab. La colonia Resplandor, invadida de zancudos, insectos voladores, charcos de agua, caminos lodosos y vialidades destrozadas por los escurrimientos de agua, esconden en sus rincones las afectaciones aún latentes a los ciudadanos. Don Roberto, con una sonda médica y riesgo de infección, espera afuera de su casa apoyos que le han prometido desde hace una semana. Hasta el momento, han quedado en promesas que le garantizarían poder regresar a su devastada vivienda. Recuerda que aquella madrugada del martes, el agua casi se llevó a sus familiares, quienes perdieron todo lo que tenían. Pues es que cuando se nos metió el agua, ya hasta la familia se andaba jogando y ya tuve que sacar a calor y disparar para afuera. Mueve las ondas y las cinturas que no me dejan, no me dejan casi hacer casi cosas. Vino uno y me dijo que me iba a traer material, pero no me atrevió nada. Y otro, que láminas tampoco, no me atrevió nada, nadie. Nomás me prometen, pero no. ¿Qué es el llamado que le dio a usted a las autoridades, señor? El asentamiento irregular se sigue expandiendo en dirección a la cima del Quinceo. Incluso, y a pesar de las afectaciones, la gente de la zona continúa rellenando los escurrimientos naturales del agua y generando diques, que en algún momento volverán a generar una represa que los pondrá en riesgo mortal. Fortino Pastor aseguró que no se les avisó que la zona en la que compraron era de riesgo, toda vez que pagaban hasta mil pesos mensuales, como cuota para poseer la tierra, en la que casi son arrastrados por una gran cantidad de lodo y agua proveniente de las ollas. Bueno, lo sufrimos muy feo, bueno, tuvimos que subir ahí arriba, luego otra vez el miércoles a la noche nos fuimos para el vecino y ya de ahí no, ya no nos bajamos, nos bajamos hasta la madrugada, cuando se bajó, terminó el agua y todo eso, y de ahí ya me empecé a sacar lodo y todo en el cuarto, toda la cama y todo el ropero, todo nos hundió, todo y todo lo que teníamos, como teníamos una tiendita así nada más puro, puro, ¿cómo se llama? galletas, chicles, dulces, pues también se fueron. ¿Se fueron? ¿Y ahorita de qué vive el señor? Ahorita pues no anda trabajando, ahorita estoy nada más esperando porque mi señor es mala, está enferma y tiene deporosis, como decían, y necesitamos ahí pastillas y todo eso y pues ahorita, según nos dijeron que nos iban a traer pastillas, pero nunca nos dijeron, nunca nos dijeron, pero ya después, cuando ya estábamos haciendo la casa, como estamos pagando como renta. ¿A quién le pagan? A doña, este, Raquel, se llama Raquel Pastor, y pues según que nos va a ubicar, pero no nos conviene, ¿a dónde agarro el dinero ahorita? Pues si nos ubican y nos tumbamos toda la casa, ¿a dónde agarro el dinero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!